Bueno, venía informando a los medios y en el transcurso de esta movilización los demás padres de familia están distribuidos en comisiones en distintos estados de la República como Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Guadalajara y otros estados de la República donde están siendo movilizaciones también por la presentación con vida de los 43, por la verdad y la justicia de castigo a los culpables Vamos a iniciar este miti compañeras, compañeros En un primer momento la lectura del compañero Zabarrete En un segundo momento vamos a darle el uso de la voz a un compañero normalista de la Escuela Normal, Rural, Luis Diego Borges de Ayotzinapa Están familiares de Julio César, Montragón, Lama les pedimos al profes que acerren acá para hacer uso de la voz y vamos valorando porque hay otras organizaciones que en mes con mes acompañan este movimiento como es el caso de la ONPP, de aquí del Distrito Federal los compañeros de la Fleta Popular Tacuba, los compañeros de la CENTE los compañeros del Sindicato de Telefonito de la República Mexicana los compañeros del Platón con los 43 los compañeros del Partido Comunista, Marxista, Leninista y otras organizaciones que quizá no ubiquemos están a una comisión, sus compañeros del movimiento urbano popular a gobernarlos en Luchemos estamos otras organizaciones entonces incluso si pudieran acercar un saludo para ir nombrando a cada una de las organizaciones solidarias en este acto a 34 meses de la desaparición forzada de los trabajadores normalistas estamos puestos a ir a la red a hacer uso de la voz para que se vea el pronunciamiento bueno pues bueno pues bueno aquí vamos a finalizar ya esta marcha como les comento compañeros que nosotros los padres nos dividimos en varios casi 12 o 15 estados que están participando solidarizándose pues en apoyo a la existencia de la presentación con vida de nuestros hijos como verán compañeros pues a 34 meses el gobierno no ha hecho absolutamente nada positivo solamente crearon una supuesta verdad histórica verdad para engañar a la sociedad verdad y querer engañarnos igualmente a nosotros como padres pero desde aquí les decimos que hasta el día de hoy no existen evidencias verdad de lo que dijo en ese entonces el procurador inhumano verdad de Murillo pero por eso seguimos aquí compañeros y que existiera verdad evidencias de que nuestros hijos ya no estuvieran de verdad yo no tendría cara para decirles y o querer andarnos engañando verdad compañeros de verdad como padres creo que un familiar debemos buscarlo hasta el final hasta esta guerra verdad verdad porque ellos son los que están privados de esa libertad y esperan esa luz que somos nosotros como padres como sociedad verdad para dar con ellos entonces señores nosotros verdad hemos batallado bastante mucho tiempo para seguir presionando a este gobierno ya que el grupo de expertos verdad que vino dejó como más de 20 recomendaciones para que el gobierno siguiera esas líneas de investigación que de esas tantas de líneas se sacamos nosotros como cuatro más importantes para nosotros lo que es la participación del ejército mexicano este en la agresión de nuestros hijos que como pues había un soldado de inteligencia verdad que recaudó o tomó fotos de la agresión de nuestros hijos en el palacio de justicia verdad y a dónde están esas fotos o sea por qué el gobierno federal si sabe que una fotografía que tomó un soldado de inteligencia militar por qué no exigir que las entreguen a quién se las dio o por qué las están escondiendo si el gobierno federal no está involucrado debería de ser fuerte en exigir todas esas evidencias a dónde están los videos desde que captó la cámara verdad de seguridad en el palacio de justicia a dónde están esos videos por qué se echan la bolita de que ellos se las entregue a Juliana y así así se van a echar todos y no es responsable señores cuando estamos hablando de de vidas humanas de una agresión hacia no solamente los 43 jóvenes sino la ciudad pues de de iguala verdad que estaba ahí también están resultando varias personas de vidas y cómo será posible que no existan evidencias las personas verdad de parte del periférico norte verdad porque el gobierno solamente quería decir que los muchachos se los llevaron del periférico norte no había hablado del palacio de justicia no había hablado de la participación de dos policías federales no había hablado de la participación de policías municipales de un poblado de Juizuco Guerrero entonces a la investigación ¿verdad? que hicieron el grupo de expertos independientes logrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reside en Washington se fue descubriendo todo eso y hasta el día de hoy como decimos pues una de ellas el gobierno no ha exigido al ejército que estuvo verdad en el cuartel esa noche pues que que actividades realizaron entonces tenemos esa exigencia como primera línea de igual forma verdad los policías de Juizuco los dos policías federales que cuando se estaban llevando a nuestros jóvenes este subiendo en patrullos llegaron los policías federales diciendo ¿a dónde se llevan a sus jóvenes? contestaban los policías municipales de igual a los los llevan para Juizuco allá que el patrón decida qué hacer con ellos ¿por qué esos policías federales o esos policías municipales no les han acercado la verdad? ¿de quién es el patrón? de Juizuco porque ahí se ha vido mucha gente ¿verdad? que dicen ¿por qué el gobierno federal no entra a Juizuco? díganle por qué no viene porque tiene miedo porque cuida a alguien entonces señores no se ha logrado absolutamente nada de esa línea tampoco igual de la telefonía celular ¿verdad? que decían que nuestros jóvenes los habían quemado con toda ropa con todos celulares ¿verdad? cuando han mentido ¿verdad? se encontraron playeras en un en un camión ¿verdad? playeras de nuestros jóvenes y que le estaban en poder de la PQR pero no no lo habían dicho ni a nosotros no lo habían dicho que existían playeras de nuestros jóvenes para identificarlas de quiénes eran porque Murillo ya había dicho toda la verdad la supuesta verdad para este gobierno mexicano de verdad que es una vergüenza para la nación que esa clase de personas representen al menos para para mí ¿verdad? definitivamente son personas totalmente detestables porque no hay otra forma de nombrarlos y este señores entonces existen evidencias hasta el día de hoy ¿verdad? de que un teléfono de los muchachos andó mucho tiempo ¿verdad? que lo cargaba un policía estatal y cómo ¿por qué nunca antes tenía ese policía estatal? y decirle ¿cómo obtuvo ese teléfono celular? ¿qué está haciendo este gobierno o la Procuraduría General de la República? absolutamente nada que las cosas han intentado ¿verdad? ganando su dinero ¿verdad? con los impuestos que paga el pueblo mexicano entonces esto es una vergüenza definitivamente de que ellos no la tienen compañeros la otra verdad línea que existimos es el se descubre un trasiego de drogas que existe de Iguarda a Chicago que podía ser posible esa fuera la causa de la agresión de nuestros hijos por haber tomado un autobús que posiblemente pudiera haber tenido droga o dinero en compartimentos este pues que ellos hacen ¿verdad? se les pidió al gobierno federal ¿verdad? de que diera expedientes de participaciones ¿verdad? de guerreros unidos si había algún antecedente ¿verdad? de algo de y utilizaban autobuses para transportar ya sea droga o dinero ¿verdad? para otras partes de los Estados Unidos y ellos nunca lo pusieron ¿verdad? en algún expediente cuando se descubrió ¿verdad? que existía evidencia ¿verdad? un tal uruguayo ¿verdad? que decía que era jefe de guerreros ¿verdad? fue capturado si no me recuerdo en Puebla ¿verdad? este utilizando un autobús ¿verdad? con compartimentos ¿verdad? para transportar este droga el gobierno mexicano a estas personas que representan o están en el poder ¿verdad? de representar a los mexicanos solamente este han utilizado puras mentiras se les ha comprobado con hechos ¿verdad? con verdades y definitivamente no han dado un paso atrás porque no existe organización de derechos humanos que lo pongan definitivamente contra la pared y le obligue y ya no le exija y le ordene que le obligue a dar una respuesta sobre nuestros hijos a donde están nuestros jóvenes este la movilización con las organizaciones compañeros gracias a todos y cada uno de ustedes hemos logrado a que la vía legal no no dé un paso atrás ¿verdad? o no termine ¿verdad? la vía legal sigue avanzando ¿verdad? pero gracias igualmente a la ayuda de todos ustedes compañeros no solamente porque nosotros somos las víctimas este ya con eso es suficiente no no compañeros se necesita mucho esfuerzo y eso lo hemos recibido de parte de ustedes que son el pueblo como dicen que solamente el pueblo defenderá al pueblo y eso lo tengo totalmente comprobado compañeros porque ustedes son los que nos han levantado y no nos han dejado caer gracias a ustedes compañeros entonces seguiremos ¿verdad? exigiendo el día 23 entre 23 y 24 tendremos otra reunión ¿verdad? con la Procuraduría General de la República para ver qué avances tienen ¿verdad? porque ellos querían dar los avances hasta en octubre ¿por qué no están emplazando? le decimos nosotros nosotros queremos en agosto ¿verdad? porque no pasó ayer ni hace un mes ya casi vamos a cumplir los tres años y no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos entonces veremos qué posición tienen y y no vamos a dar un paso atrás nosotros como padres hasta saber la verdad de nuestros jóvenes compañeros y pido de verdad de todo corazón que que estén pendientes y que nos sigan ayudando que sigan con nosotros hasta llegar a la verdad para encontrar a nuestros hijos si pues esto podría haberle pasado puede sigue pasando en el país a pesar de eso ¿verdad? el gobierno sigue cometiendo atropellos ya sea con más estudiantes con organizaciones ¿verdad? lo había llevado hace un rato ¿verdad? que baleaba un autobús de unos compañeros de Oaxaca de verdad porque no somos no somos ovejas de este pinche gobierno ¿verdad? para que nos maten y a rato nos quedemos mirando sin hacer nada ¿verdad? organizémonos y saquémosles las cosas en su cara diciendo qué clases de porquería son ¿verdad? nosotros somos personas que merecemos respeto no somos alguna oveja o algo o un objeto que no piensa que no miente señores no dejemos que pisoteen nuestros derechos a la vida a muchas cosas ¿verdad? pero juntos y organizados señores seguiremos adelante bueno señores este les leeré ¿verdad? este el documento ¿verdad? que tenemos como posición política de los 43 padres de Ayotzinapa y de igual forma los invitamos el día 29 ¿verdad? haremos una ANP que es la Asamblea Nacional Popular en la normal de Ayotzinapa el día 28 ¿verdad? vienen unos autobuses aquí en Serapio Rendón número 57B para los compañeros que quieran asistir a esa ANP y organizarnos este ahí están los autobuses y por medio de la página de padres y madres en Facebook pueden anotarse yo ahí agarraré ¿verdad? los contactos que pueda haber para anotarlos puedan asistir a esa ANP todos los que gusten asistir compañeros bueno leeré de nuestra carta de posición política que tenemos como padres que dice escucha mi voz 43 Ayotzinapa Guerrero a 26 de julio de 2017 desde esta tribuna y trinchera de lucha rendimos sincero homenaje a la revolución cubana que sigue inspirando las luchas de América por la construcción de un mundo libre y justo las madres y padres de los 43 aquí seguimos firmes y dignos en la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos no nos espantan ni desalientan las amenazas la restricción y las mentiras del gobierno impulsamos con decisión las cuatro líneas de investigación que nos conducirán al paradeo de nuestros hijos 1 el ejército mexicano 2 Huichuco 3 la telefonía celular 4 el traslado de droga de igual a Chicago como móvil del crimen nos queda claro que este gobierno neoliberal y opresor no investigará nuestro caso porque encubre a funcionarios de alto nivel implicados en la desaparición de los 43 por ello es imprescindible la lucha del pueblo para obligarlo a resolver esta y otras demandas concretas el crimen contra Yokinapa y contra los 43 representa la ilimón línea y el apoyo contra los pobres que lucha por sus derechos los ríos de la sangre derramada el 26 de septiembre en Iguala y la desaparición de los normalistas se acrecientan con los crímenes de nuestros hermanos de Tiripezío Mochiclón Tahuato Arentepac Arentepacua o Ixtivitpan los asesinatos encarcelamientos de nuestras hermanas y hermanos que luchan nos jalan en el alma el descojo de las tierras a los indígenas y campesinos nos indigna el encarcelamiento de la vida y la privatización de la educación pública nos llena de rabia compañeros y compañeros hoy los llamamos a no caer en el fuego de los efectos del gobierno que nos hace perder la esperanza de un mañana promisorio ellos pretenden seguirnos negociando y estimando por eso pregonan la inmovisión y un país de indígenas que dista muchas de la realidad quiere que nos conformemos y vivamos arrodillados y el tirando la mano para recibir sus migajas que llegan en forma de apoyos sociales en tiempos de elecciones nos pinta en un país ideal todo se resuelve mágicamente saliendo a votar sin embargo la realidad es negra y día a día rebasa a los simuladores y mentirosos tenemos un país con desigualdades amismales la mayoría carecemos de lo básico para nuestros alimentos mientras ellos cobran salarios estratosféricos e incitantes a la fecha nos indignan no saberlo donde tienen a los 23 estudiantes y miles de desaparecidos los cientos de vacunatos de luchadores como es de nuestra compañera sanitaria el encarcelamiento junto a los mutadores sociales y la violencia que se desborda por la corrupción de los policías y las instituciones ese es el México real que vivimos de carne propia los padres y los padres de los 43 no estamos dispuestos a seguir en una realidad que la acera nuestras vidas y desgarra nuestros corazones por ello es imprescindible seguir impulsando la creación de un recurrente multisectoral multisectoral multisectivamente superior al carácter anticapitalista que camine al lado de los trabajadores del campo y la ciudad eleve las formas de lucha haciendo una nueva correlación de fuerzas y construya una patria nueva para estas razones llamamos a participar básicamente en las jornadas de lucha escucha mi voz 43 que se llevará a cabo del 15 al 26 en varios de estos países pongamos a las calles a gritar por la presentación con vida de los 43 y miles más por la justicia por los asesinados por la libertad los procesos políticos por la aprobación de las reformas estructurales contra el despojo de nuestras tierras y bienes naturales contra el encarcelamiento de la vida fraternalmente comité de paz y mares de los 43 comité estudiantiles Ricardo Flores Madón normal rural y cero burgos de Yotzinapa Guerrero porque vivos se los llevaron vivos los guerreros abajo en el gobierno justicia justicia para los asesinados justicia libertad de los procesos políticos libertad por la construcción de una patria nueva mayor se vive mayor se vive se vive se vive mayor se vive se vive se vive mayor